Con los años, entiendes que hay momentos que marcan tu vida y no se olvidan jamás. ¿Hijo, tu desayuno? No puedo. La vida te muestra que no estamos solos, por eso es bueno estar agradecidos. También te enseña que no es bueno rendirse, porque lo importante es acabar la carrera. Con el tiempo, aprendes que la vida no se mide por los años que se cumplen, sino por las alegrías que vamos acumulando. Descubres que la solidaridad no es solo un valor, es una forma de vida. Comprendes el verdadero significado de la palabra familia, porque de ella nacen los mejores recuerdos. Con los años, entiendes lo que es vivir a través de los ojos de tu país, a vivir juntos sueños y esperanzas. Aprendes que los mejores momentos están en las situaciones más simples y que todos estamos aquí con un propósito. El nuestro es simplificarte la vida. Banco Visa. 50 años simplificando tu vida.